¿Qué tal personas de YouTube? Estamos aquí con un nuevo video para el canal y esta vez les voy a enseñar a cómo ingresar a Dark Force X-Lag mediante puertas Bien, ahora sí, comencemos Bien, y lo primero que les quiero enseñar es cómo está mi internet ahora Esto es para que vean qué tan beneficioso es hacer el método que les voy a enseñar Bien, nuestro pin dice que es 87, de descarga es 47 Mbps 92 Mbps de carga de subida Bien, como ven es malísimo, obviamente a ustedes le va a dar como 16, tal vez 15, no sé Ahora sí nos dirigimos a nuestro Firewall, a nuestra configuración avanzada de Firewall Luego vamos a arreglar la entrada, creamos una nueva regla Un puerto, siguiente, 28002 Le damos siguiente, permitir conexión, siguiente, los tres, siguiente, nombre y le damos el mismo nombre Bien, tienen que hacerlo el del 2, 3, 4, 5 Bien, ahí los dejo para que abran esas reglas de entrada Firewall tiene que estar activado, luego ingresamos a Dark Force Bien, yo pauso el video hasta ingresar en el juego Bien, ya nos encontramos en el servidor, ahora nos dirigimos a crear una sala Si es que no saben pueden hacerlo desde acá o si no desde acá Creamos una sala de TD o DM como ustedes, un mapa, Station 2, el tiempo, 20 y D4 Vamos a crear Como pueden ver no pasa el bug de que me quedo esperando en la sala, si no voy directamente al lobby Bien, esto ha sido todo por el video de hoy Obviamente todos los usuarios de S4 Lagrafor lo tienen que hacer Solamente lo hacen una vez, nada más Y ya con esto no tendrían la cara El ping subiría hasta 150, depende del internet obviamente Y si el internet es muy muy rápido Estaría entre los 64 y 94 Si es que el otro usuario ha hecho eso, ha abierto los puertos, obviamente Bien, también quiero decirles obviamente que si están con YouTube Y a la vez con S4 Lagrafor o a la vez con Discord o Skype y eso Obviamente van a tenerla porque están utilizando varios programas a la vez Yo les recomendaría utilizar nada más Facebook y uno que otro Bien, yo me despido, espero que hayan entendido, que hayan comprendido Y espero que lo hagan a cada uno de los usuarios de esta foto Y ya con esto no se pueden quejar de la Ahora les voy a mostrar una foto de mi Revence que estábamos probando y eso Y no, como pueden ver el ping es 64, 94, 100, varí Ahora sí ya me despido, cuídense hasta la próxima ¡Gracias!